El oficio de titiritero dentro de la compañía de teatro de marionetas de Salzburgo, creada hace más de 100 años, requiere de entre 6 y 8 años de práctica para poder dar vida a uno de los personajes en el escenario. Su director artístico, Philip Brunner, contó a los medios que los integrantes de la que es una de las últimas compañías de titiriteros en el mundo deben aprender los gestos y las técnicas, así como una historia en cada presentación. So, we present in Salzburg alone 170 performances per year, and we are on tour for about two months a year with another, let's say, 50 performances all over the world. Now, the most important thing about the Salzburg marionettes is that the aim was always to create puppets that look like small human beings, to be as close to normal persons as possible. When we go and speak about the puppets themselves, you might ask yourself who is building the puppets, who is making them. It's also all the puppets that are working with us, they have a second job, they come as carpenters, as tailors, as painters, so we have our own workshops in the theater, build all the puppets, to create all the scenery. Las marionetas están hechas de madera y todas tienen las mismas articulaciones, como las de un ser humano, y cada una tiene un mínimo de 12 hilos. Las empleadas en el escenario son de hasta dos metros y quienes las manejan se colocan en un templete por encima del escenario, pero no se ven durante el espectáculo. La compañía, la cual no se presentaba en el país desde 1991, estará en el Festival Internacional Cervantino, donde ofrecerá tres funciones, 26 de octubre a las 12 horas y el sábado 27 a las 17 y 21 horas en el Teatro Juárez. En su espectáculo darán vida al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Grete, una versión abreviada de la ópera apta para niños y jóvenes y cuyo audio fue grabado hace años por cantantes jóvenes, quienes hoy en día son famosos en Alemania. Mucho más grande.